Hola, soy Jaira Toro, Tocopillana, Flexionada Nacional. Bueno, hablarle un poco sobre Victoria Ebal, una deportista que empezó en los colegios Pablo Neruda, jugando campeonatos de Fundación Agener, también en las selecciones inferiores de Tocopilla. Estamos muy contentos de que esta preocupación por parte de Javiera, esta disposición que ella tiene de poder trabajar esta temática tan motivacional con nuestros alumnos, porque creemos que de todas formas esto nos va a ayudar a cada uno de los estudiantes que tenemos en nuestra suerte de Tocopilla. Y posteriormente se acercaron los jóvenes que participaron el día sábado en un encuentro regional de ciclismo. Ellos ganaron este encuentro en el cual participaron las localidades de Calama y Antofagasta y Tocopilla y estarían representando a nuestra ciudad o a nivel regional nacional que se estaría realizando en el sur de nuestro país. participaron en el selectivo para poder ir al campeonato nacional escolar. en este selectivo participaban tres ciudades, Antofagasta, Calama y Tocopilla. Y la idea era que cuatro niños clasificaran para hacer la selección de toda la región para representar a la segunda región, valga la redundancia, en el nacional escolar, que va a ser en octubre en Rascagua. Parece que en San Francisco Montazal. Darle un mensaje a todos los niños y niñas que quieran cumplir su sueño y aspiran a grandes cosas, que no se ven por vencidos, que luchen por sus sueños, que perseveren, que no desistan y que se mantengan firmes en lo que ellos crean. ¡Suscríbete al canal!